Sí, es en serio, por fin les traigo el video de la lujosa vida de Curtis Jackson. El rapero, productor, actor y empresario estadounidense, también conocido como 50 Cent, quien a lo largo de su prolífica carrera ha ganado una cantidad estimada en al menos 260 millones de sus diversos proyectos musicales y actividades paralelas. A pesar de ser conocido como un hombre de negocios y de tener sumas astronómicas en su cuenta de banco, 50 también ha invertido mal el dinero a lo largo de los años, lo que resultó en su eventual presentación del capítulo 11 en julio de 2015, o sea, se declaró en bancarrota. Antes de esto, 50 tenía un patrimonio neto estimado en el rango de los 100 a los 150 millones de dólares, pero hoy en día tendremos que creer lo que dicen sitios como Celebrity Networks, donde estiman su fortuna en alrededor de 30 millones de dólares. O sea, perdió más o menos 100 o 120 millones de dólares, pero algo me dice que 50 vale mucho más que eso. A pesar de estas dificultades, a 50 nunca se le vio tan preocupado por su situación financiera. De hecho, la mayoría de las veces se le ve mostrando sus joyas en redes sociales y estas no son baratijas, rondan los miles de dólares. O su colección de autos que se dice que vale millones e incluye un Ferrari F50 clásico que tiene un valor de más o menos 2.5 millones. Y ni siquiera he hablado de su casa. ¿Qué digo casa? Mansión. Porque tiene 37 baños. Así es que si quieren saber más sobre su lujosa vida, pues están en el video indicado. Mi nombre es Ailet y los veré después de la intro. 50 Cent ganó sus primeros 100 millones en circunstancias impredecibles. En 2004, cuando 50 estaba más o menos en la cima de su popularidad, decidió invertir una participación minoritaria en Vitamin Water. Vitamin Water tiene los mejores clientes. Y les gustaría agradecer por su apoyo. Bueno, tres años después, en 2008, Coca-Cola compró Vitamin Water por 4.100 millones de dólares. Una cantidad sin precedentes. Porque sí, escucharon bien, más de 4.000 millones de dólares. Y adivinen qué? 50 se llevó aproximadamente 10 veces más dinero del que ha hecho rapeando. Con lo que en ese momento se informó que era una participación del 2.5% en la empresa, 50 ganó entre 100 y 150 millones por la venta a Coca-Cola. Y pues, ya saben lo que dicen. Lo que fácil viene, fácil se va. Y a lo mejor el hecho de que a 50 no le haya costado hacerse de este dinero, fue una de las razones principales que hizo que se volviera medio imprudente con sus inversiones a partir de este momento. Y todo regresaría a cobrarle factura en 2015, pero antes de llegar a eso, chequemos su perfil de ingresos. Siempre fue un joven apasionado por la música que había estado tratando de hacer despegar una carrera musical desde finales de los 90. En mayo del 2000 se estaba preparando para el lanzamiento de lo que esperaba que se convirtiera en su gran éxito, Thug Love, junto a Destiny's Child. Pero le dispararon casi 12 veces. 50 Cent se recuperaría en el hospital durante 13 días y mientras estaba ahí firmó su primer contrato con Columbia Records. Desafortunadamente fue despedido poco después por esta misma compañía cuando intentó lanzar una canción titulada Ghetto Courant. No sé si lo pronuncie bien, amigos. Peleando por entrar a la lista negra de toda la industria de la música, 50 viajó a Canadá para grabar varios mixtapes y reconstruir su credibilidad. El primero fue su mixtape de 2002, Guess Who's Back? Y una vez que salió, el talento de 50 fue innegable. Y con todo y su montón de problemas legales consiguió llamar la atención. Y cuando Eminem escuchó la canción por primera vez, le gustó tanto que metió a 50 en un avión a Los Ángeles. Él y Dr. Dre lo firmaron con un contrato discográfico de un millón con Shady and Aftermath. Y poco después de eso, 50 Cent se dirigía a la cima del estrellato. Get Rich or Die Trying. Y debutó en el puesto número 1 en las listas de Billboard, vendiendo casi un millón de copias en solo 4 días. En el lapso de solo una semana, In The Club establecería un récord para la canción más escuchada en la historia de la radio. Hasta la fecha, los álbumes de 50 han vendido más de 21 millones de unidades en todo el mundo. Y aunque en la última década solo lanzó el álbum de estudio Animal Ambition de 2014, 50 sigue teniendo una gran presencia en el mundo del hip hop, tanto frente al micrófono como detrás de escena como productor. De hecho, se rumora que 50 Cent va a tener un álbum nuevo este mes. Pero el proyecto actualmente todavía no tiene título. Fuera de la música y Vitamin Water, la tercera empresa dentro del perfil financiero de 50 es su floreciente carrera en Hollywood. 50 inició su carrera como actor apareciendo en una película de su vida, Get Rich or Die Trying. Sí, su primera actuación fue una biografía de su vida. Teniendo en cuenta que comenzó su carrera como protagonista y que la película se basó en la historia de su vida, entonces 50 se hizo de un contrato de alto nivel, nivel de 7 cifras por su trabajo en esta película y probablemente estamos hablando de unos 10 millones con los boletos de taquilla. Y la verdad, el soundtrack de la película estuvo bastante cool y seguro vendió un montón de discos, así es que sí. 50 hizo un montón de dinero de esa película. Este no es un montón. Desde entonces ha protagonizado una serie de papeles en películas como Rid Just Kill, Dead Man Running y Escape Plan. Pero su contrato de actuación más importante es el contrato general de 4 años que firmó recientemente con Star, quien produce su serie dramática Power. 50 no solo protagoniza esta serie sino que también la produce, ya que ayuda a desarrollar el concepto. En octubre de 2018 firmó un nuevo acuerdo con Star que lo haría ganar hasta 150 millones en un compromiso de 3 series que se extenderá a próximos proyectos como For The Life y PME. Y ahora sí, ya llegamos al drama financiero en la carrera de 50. En julio de 2015 se declaró en quiebra y citó activos valorados en el rango de los 10 millones a 50 millones de dólares con deudas de igual monto. ¿Cuáles eran algunas de estas deudas? Bueno, en un extraño giro de los acontecimientos, una de estas consistió en una sentencia de 5 millones que 50 tuvo que pagar a la exnovia de Rick Ross, Lavonia Leviston, después de que él publicó intencionalmente un video casero muy privado de ella. Solo un año después otro juez le ordenó pagar 17.5 millones en daños como parte de un caso de infracción de marca registrada relacionado con un ex socio de una empresa de auriculares. En general, 50 Cent debía alrededor de 20 millones a personas de diferentes demandas y eso, más el no ser lo suficientemente solvente para pagar sus otros gastos, lo llevaron a declararse en bancarrota. Y las maniobras legales que resultaron de ella de hecho funcionarían para que 50 al final solo pagara alrededor de 23 millones de dólares. Desde que resolvió sus problemas legales y resolvió su bancarrota, 50 Cent también ha logrado recuperar poco a poco su patrimonio invirtiendo en alcohol, como con la venta de su participación en F en vodka por 60 millones de dólares. También invirtió en su propia marca de champagne titulada Le Chemin du Roi Brut. Miren, aquí no nos limitamos e intentamos pronunciar todo. Muchas veces mal, pero pues es lo que hay ahorita amigos, no se fijen. Y el hombre siempre está promocionando tanto el champagne como su marca de cognac, Branson Cognac, en redes sociales. Seguramente mientras hablaba de los días de bancarrota de 50, alguno de ustedes se acordó y se preguntó si la casa de más de 4.000 metros cuadrados y 37 baños de 50 tenía algo que ver con su situación de bancarrota y por supuesto que sí. 50 Cent compró esta propiedad de 17 acres en 2003. Está ubicada en Connecticut y cuenta con más de 4.600 metros cuadrados, con 37 baños, 21 habitaciones y su propio club nocturno y casino. Porque, ¿por qué diablos no tendrías esas comodidades en tu hogar? This is actually the strip club, very. We have the lovely adult entertainment for adult entertainment. So we can hold a big girl. 50 compró esta casa después de una ejecución hipotecaria cuando Mike Tyson estaba teniendo algunas dificultades financieras. Por lo que 50 realmente obtuvo un buen trato pagando solo 4.1 millones por una propiedad que probablemente valía una suma mucho, mucho más alta. Una vez que 50 se mudó, invirtió 6 millones más en varias mejoras en la casa, incluida una sala de cine privada, una piscina infinita y un helipuerto. Cuando anunció que estaba en quiebra, nos enteramos de que le cuesta alrededor de 72.000 dólares al mes solo mantener esta casa. O sea, sus servicios, agua, luz y todo eso se reportan en 18.000 dólares. Sí, 18.000 dólares al mes. Y en vista de lo caro que le sale vivir ahí, 50 intentó mudarse en 2007 cuando lo puso a la venta por 18.5 millones. Pero no hubo ningún interesado y en este punto la casa todavía está en el mercado por poco menos de 5 millones. Sabes que alguien no es genuinamente rico o le gusta presumir sus riquezas cuando gasta 18.000 dólares al mes en servicio. Además de su casa, 50 también tiene una colección de autos con algunos de los mejores como un Rolls Royce Phantom de casi 900.000 dólares hecho a la medida. Y miren, en este punto y después de tantas lujosas vidas de raperos, siento que todos los raperos están obligados por contrato a tener al menos un Rolls Royce mínimo. O debe de haber un acuerdo no dicho o ellos saben algo que nosotros no sabemos pero a veces siento que entre ellos han de decirse ¿De verdad eres un rapero si no tienes un Rolls Royce? No lo sé. Pero a 50 también le gustan los clásicos como el Ferrari F50. Este super deportivo se introdujo por primera vez al mundo en 1995 y en la actualidad se dice que vale hasta 2.5 millones de dólares en una subasta dependiendo de la condición. Es posible que se haya construido en los años 90 pero aún puede pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3.8 segundos. Finalmente, antes de terminar, hablemos de algunas de las legendarias joyas de 50 Cent. Ya sea este colgante de diamantes de 20 kilates que se dice que está inspirado en el Titanic o este llamativo reloj Skeleton Krieger de 17 mil dólares que tiene una correa de cocodrilo negra, una esfera adornada con rubíes y aparentemente es solo uno de los 5 de su tipo en todo el mundo. Y bueno, el hecho de que estos son los tipos de gastos que metieron a 50 Cent en problemas en primer lugar no significa que no haya aprendido la lección. ¿Cierto? Yo creo que sí aprendió la lección. ¿Tú crees que aprendió la lección? Andrea solo dijo que sí porque nunca me escuchó. Ustedes díganme si creen que aprendió la lección en la parte de los comentarios y si el video les gustó, denle amor. Tampoco olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales y en mi Instagram personal. Yo les mando muchos besos y saludos a todos y los veré en otro video. Así es que bye!